Noche de paz, noche de amor Todos duermen en el redor Entre los astros que espalcen su luz Lella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Brilla humilde el fiel pastor Por los celestes que anuncias la luz Gracias y gloria es el gran bonitur Por nuestro buen delenco Por nuestro buen delenco Noche de paz, noche de amor Ven, qué bello nuestro amor Luz del rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor En la paz del Señor Brilla un límido rayo de luz Como brota después de su luz Nace de paz, noche de amor 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 Nace de paz, noche de amor